Señores, con su permiso nos vamos a retirar y a todos damos la gracia por su buena voluntad. Nos arretiramos por nuestro rebaño y ya nos volvemos hasta otro año. Nos vamos a la tierra, a cada hora el sitio que corresponda, a luchar con la tierra y a adelantarla con nuestra onda. Vamos por nuestro campo siempre pasando calamidades, luchando por la tierra, con la tormenta y los huracanes.